Se puede jugar, se puede aprender, se puede reír, se puede estudiar Leer y escribir, sumar y restar, también dividir y multiplicar Tantas cosas que saber y uno por recorrer, ríos, mares, lagos y caminos que andar Y si estás triste algún día, no olvides cantar Poco la sonido de mi, Poco la sonido de mi Se puede saltar, subir y bajar También conocer, que es algo sin ver Países que ver, historias de ayer, hablar muchas lenguas como Pavel Cuantos sitios que hay que ver y canciones que escuchar Sinfonías de Beethoven y muchas más Y si estás triste algún día, no olvides cantar Poco la sonido de mi, Poco la sonido de mi Tantas cosas que saber y uno por recorrer, ríos, mares, lagos y caminos que andar Y si estás triste algún día, no olvides cantar Todo la sonido de mi, Poco la sonido de mi, Poco la sonido de mi Y si estás triste algún día, no olvides cantar